Las prótesis, como todo el mundo conoce, las prótesis dentales, sustituyen a los dientes ausentes, es decir, a aquellos que se nos han estropeado, que se han caído, que se han extraído. En el pasado se utilizaba mucho las prótesis que llamamos removibles, de poner y sacar. Bien, de ahí se evolucionó a utilizar prótesis fijas, tallando, desbastando el tejido sano de los dientes para pegar, para adherir unas prótesis que quedan fijas en la boca. Hoy en día, digamos que la prótesis de sustitución de los dientes, estrellas, son los implantes. Tienen muchas ventajas, pero no todos los pacientes son candidatos idóneos a llevarlos. Por lo cual, hay que buscar a cada paciente su solución idónea. No podemos decir, esto es malísimo para los pacientes, aquello es buenísimo para los pacientes. No, cada paciente es individual y cada paciente tiene una solución propia para cada uno.